Se llevó a cabo el arranque de obra donde autoridades municipales y representantes de la empresa Muevetierra de Celaya realizaron el banderazo de inicio para la construcción del estacionamiento subterráneo. Toribio Valderas, representante de Muevetierra, agradeció la confianza que le brinda el municipio para llevar a cabo esta obra, señalando que serán pocas las molestias que generarán a la ciudadanía. Estamos ahorita ya iniciando la reubicación de las paradas, es una parada de autobús que ya se está haciendo y pues bueno, el proyecto consistirá, el proceso constructivo consistirá en que vamos a tapar la salida y entrada que está por ahí, la peatonal y también esta, para evitar accidentes. Los accesos peatonales tendrán que ser por las dos laterales, por las dos calles. Calculamos aproximadamente seis meses de construcción o un poco menos. Traemos un proceso constructivo que nos permite hacerlo muy rápido, es un proceso constructivo que ya lo hemos ejecutado. Señaló que a pesar de que se tiene como límite el mes de octubre, se pretende terminar esta obra en el mes de septiembre. Por su parte, el alcalde Ismael Pérez Ordaz reiteró la importancia de la creación de esta obra, destacando que forma parte de la reestructuración del centro histórico. El edil hizo mención de los eventos que se han realizado en el Parque Morelos, los cuales, dijo, han sido de gran impacto para el municipio. Y este es el gran potencial que tiene este proyecto, este estacionamiento central, aquí que potencializa todo el centro histórico y que, como bien lo decían hace un momento, el ingeniero Carlos Arteaga, es un proyecto que se venía mencionando, pues yo pienso que desde hace unos 20 años se había mencionado administración tras administración. A mí me da mucho gusto que esta administración esté pudiendo concretarlo con apoyo de los particulares, con apoyo de Toribio Valderas y su equipo, de todos sus asociados, para que esto sea una realidad. Finalmente indicó que esta inversión de 65 millones de pesos se suma a la inversión que anunció el gobernador de mil millones de pesos, además a la inversión municipal del PGO, que son 400 millones, todo esto con el objetivo de que Celaya cuente con una mejor infraestructura. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, A.B. Guevara.